Hola chicos, bienvenidos al canal de MeQVLC y estamos aquí para... ya se me están tapando... Para hacer el último episodio de Slime Rancher por el momento. De momento creo que es lo más oportuno, no veo la necesidad, así que... Nada, en este capítulo pretendo traer un TAR aquí a mis dominios. ¿Cómo hacerlo? Mezclando muchos plorts con un rosita. O algo así me ha dicho... me dijeron, así que no sé si fiarme. O no sé si llevarlo directamente, aunque puede ser un poco trambólico, ¿no? Pero podemos intentarlo, ¿vale? A ver si consigo una zanahoria o varias zanahorias. Perfecto, como estas. Las planto. Quiero el verde, en serio, estoy enamorado del verde. ¿Por qué no me sale? Mirad esto, hay dos, ¿vale? Pero si intenta coger esta, desaparecen. No sé si es que... Se ponen malas o algo, no sé. No sé, sinceramente no lo sé. Así que... vale, continuamos. Por aquí. Perfecto. Me están recibiendo con explosiones. No podía ser de otra forma. Y para conseguir un TAR, uff, va a estar muy difícil. Porque quiero el verde o el golden. Y eso sí que va a ser difícil. El de agua, no me interesa mucho. La verdad. Así que... Por aquí no es. Pum. Vale, he escuchado un de TAR por ahí. Liándola ya. Pollitos. Tengo que coger también las cosas... A ver. Cago en tal. ¿Quién se la ha comido? Las verdes, las maen, ¿no? Los que son de menta, creo que eran. Para ver si es así consigo hacer un slime verde. Porque creo que este es el base, el rosa. Normal. Así que, si lo mezclo, yo creo que sí podemos conseguirlo. Vale. Nada, 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 nada. Ay, qué mono, qué cute. Qué cosita. Vale, el de TAR sería llevármelo así, pero... Es un poco peligroso, la verdad. Por eso. Pues se puede liar bastante. Au, au. Me quita 20, eh, cada vez que me golpea. Ojo, que no es moco de pavo. No, no, no. Vale, pues vamos a intentar mezclarlo, ¿vale? Vamos a nuestra base experimental. Aún siguen los ping, estos. Asustados del... Yo creo que no me quedan ya ninguno rosa. La lié muchísimo. Puede ser que la liara muchísimo, sí. Vamos a meter alguno más. Y estos, pues... Yo qué sé. Fuera. Vamos a plantar zanahorias. Aquí también. El plor pesto no me interesa. Bueno, sí me interesaba, pero bueno, da igual. Vale, a lo que vamos. Vamos a conseguir... Vale, tenemos un poco fruit. Listo. Ya realmente que mueran o no, me da igual porque es el último capítulo. Por lo tanto, vamos a conseguir... A ver. Vale, aquí ya no tengo nada, ¿no? No... Este sitio lo di por abandonado. Efectivamente. ¿Puedo cerrarlo? Y así ya me olvido del... Del sitio. Porque no me interesa tenerlo abierto. Sinceramente. Vale. A ver cuánto tiempo tardan las zanahorias en crecer. Eso es una de las cosas que quería hacer. Luego... Tú, ven gordito. Hasta luego. ¿Eso? ¿Dónde está? ¿Por aquí? Oh. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? A ver. A ver. Vale, pues lo he conseguido. ¿Eh? Se ha comido mi... Se ha comido mi... O no. O ha desaparecido también. Pues nada. Vamos a coger otro rosa. A ver. Rosita. El rosa. ¡Oh! ¡Eh! Se está comiendo las gallinas. Vale. Pink slime. Madre mía. Es que la está liando. Pero vamos. Un slime. No me interesa. Fuera. Vale. Tengo un boomplort. Vamos a por un... Fosforflor. Madre mía. Cómo están reventando. Vale. Uno de aquí. Vale. Vamos a dejarlo. Y el verde ya lo doy casi por perdido. Yo creo que lo vi una vez en un capítulo. No estoy seguro al 100%. Pero creo que sí. A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasa si dejamos un pink aquí? Come la fruta verde esa, va. Si te dejo un fosforplort. ¿Te lo comes? ¿Qué ha comido? Venga, cómetelo. Vale. Ha te dado un boomplort. ¿Qué pasa? Pink... Pink... Fosfor largo. ¿Esto se explota? ¿Qué come este ahora? Dita cualquier cosa, vale. Vamos a dejarle estas cosas aquí. Dita cualquier cosa. Vale. Pues aquí quedaría un tabi. Otro de tar, tío. ¿Dónde está el de tar? Me la está liando, eh. En serio. ¿Qué no hay si se está pasando aquí? ¿Dónde está, tío? No, esto no me mola, eh. Es que se me laguea ya el juego de tantas entidades que hay. Sí que se ha convertido. Au. Se ha convertido. Tengo un de tar. Tengo un de tar. Pero desaparecen. No se quedan. Vale, pues confirmado. Vale, hemos confirmado una teoría. Si coges un pink slime y le das muchos plorts, de diferentes variedades, se convierte en un tar. Vale, importante. Importante saberlo. Para futuros... A ver qué pasa en el juego. ¿Qué meten? Ya os... Bueno, lo comenté en el capítulo anterior. Van a ver tres nuevos slimes. El meteor, el mosaic y el otro que no me acuerdo cómo se llama. No sé. Ya lo pondré en los comentarios si me acuerdo. Y las zanahorias, ¿qué? Van a buen ritmo, por lo que veo. Ven. Creo que te comes cualquier cosa y eres tan cute. Quédate ahí dentro. Vale, pues vamos a dormir. Y ya poco más hay que hacer. Yo creo que buscar el verde, como mucho. Buscar el verde. Recoger. Todo tipo de zanahorias. Todo tipo de zanahorias. Vale. Y choscarle. Y aquí... No sé qué habrá pasado, pero han desaparecido. Mágicamente. Y ya pues... Lo que queda, pues... Le meto todas las zanahorias. Y... Arreando. Les pongo fruit para el fósforo. Me voy a liar porque ahora se pueden transformar aquí en cualquiera. Vale. Vamos a buscar... Vamos a sacarte de aquí. Vale. Me interesa solo el verde ya. Verde. Verde. ¿Dónde puedo encontrar el verde? En serio. Yo pensaba que era con los... Lo de menta. Pero parece ser que no. Es una pena si se acaba la serie y no conseguimos el verde. La verdad. Pero bueno. No pasa nada. Estoy bastante satisfecho con los 10 capítulos. Así que... Tavis. Rock. Rock, rock, rock. Que rabia, joder. En serio. Es... Es... Súper injusto. Yo quiero mi verde. Intuyo que debe ser con... Con las frutas verdes que hemos pillado. Pero claro. A ver... ¿Cómo se hace? No quiero mirar la wiki. Quiero hacerlo yo por mi cuenta. O sea. Ya he mirado suficiente información como para saber qué es cada uno y... Y la historia... Por cierto, la historia está basada en una chica que se va a mil años luz de su planeta. Para encontrar o para intentar cultivar slimes. O algo así he leído. Es algo... Pues... Raro, ¿no? De película de ciencia ficción. De agua. Los de agua tengo que ver si me han sobrevivido. Si no, aquí tengo dos. Uno más. ¿Cuánta agua puedo coger a todo esto? Cojo esto. ¿Debo qué hago con este agua? Los puedo guayar largo. Vale. Allí hay... Verde. ¡No! Este se ha comido un verde y no le pasa nada, tío. Me da mucha rabia, de verdad. Yo quiero un verde. A lo mejor es por la versión que no ha actualizado mi caguin. Como sea, por eso. No. ¿Qué no hace más que salir? Nada, no parece. Hop. Con lo feliz que sería yo. A ver. Por aquí, no. No llega, ¿no? Allí. Me cago en... Ah, mira, puedo nadar aquí. Yo pensaba que no. Como ponía que si tocaba el agua moría, o algo así. Vale. Pues nada. Pues nada, chicos. Nos vamos a ir lamentablemente sin... probar mi teoría. Estos que quieren... Y de tal carne... Si le pongo un Pudislaima aquí, se lo come. No. Un Kuberri. ¿Juegan con él? Tampoco lo sabía. Aquí ya no me queda nada. Están saliendo. En fin. Bueno. Y... ¿Qué me he quedado por confirmar más? Vale. A ver. Los que son vegetarianos. Como serían, por ejemplo... Estos. Si le doy... Espérate. Es que están cagados los pobres. ¿Se volverá verde? ¿Se volverán verdes? Yo quiero verlo. A ver. Venga, va. Vosotros podéis... Se ha soltado uno de Tabby. Aunque sea rosa. O sea, interesante, ¿no? Pueden mezclarlos. No se convierten, ¿no? Están como trastocados por él. Por el bicho aquel. ¿Y si les doy Kuberris? Bueno. Pues nada. Vamos a ver si han sobrevivido los de agua también. Que me interesa saberlo. Para el futuro. A ver si es cierto. ¿Me he metido? ¡Wow! Sí. Pero no sobreviven. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede explicar esto? ¿Por qué los de agua no sobreviven? Vale. Pues me ha faltado por completar. Y los joneses están muriendo también. Bueno. Ya estaba esto en el desastre, ¿no? En la quiebra total. Así que vamos a dejar este capítulo por aquí. El final de la serie. Bueno. Me ha gustado. Diez capítulos. He descubierto un nuevo juego. Una nueva forma de aventura. Que es el farmeo de slimes. Que lo diría, ¿no? De... Del mítico Minecraft. Aunque slime es una palabra que se usaba antes. Es bastante común. Se puso en moda con el Minecraft. Y... Como veis. Pues se parecen un montón a los de Minecraft. Salvando las distancias. Por ejemplo estos. Los rositas. Este no. Pero estos normales se parecen un montón a... A los de Minecraft. Y bueno. Sus derivados, ¿no? El de... El de explosivo. El de fósforo. Ese que no... Necesita la capa solar. Estos que están muertos de hambre. Que son gatitos. Y me faltaría el verde. Dicho esto. Espero que os haya gustado la serie. He intentado hacerlo lo mejor posible. Es bastante difícil... Hacer una serie sin... O sea, sin saber. Básicamente. Desde un principio. Así que nada. Vamos a ir por el bujo ya. Para culminar el eso. Y vamos a ver qué podemos encontrar. Yo creo que voy a ir por allí. Por aquí aparte. Fíjate. A ver si llego. Vale. Vamos a ver si... No... Bueno. Vamos a dejar por aquí. Sí, definitivamente. Y... Vamos a ver qué pasa cuando estamos cerca de los boom. Estos. Quiero morir. Por curiosidad. A ver qué pasa. Nunca he muerto con un... Con estos. O con el de Tarr. Vamos a intentar coger un de Tarr. Morir. Y dejar el capítulo ahí ya. A ver. Es que ya con... O sea, hay realmente poco contenido, ¿no? En este juego. Entonces, una vez que te lo aprendes todo. Salvando lo que puedan añadir en un futuro y demás. Que quieran añadir más slimes, más espacio y demás. Pues salvo eso. Bueno. Bueno. Está ahí. Pero bueno. Poco más. No es un juego. A ver. No es un juego que os recomiendo comprar, sinceramente. Por lo menos. Eh... Si queréis pasar a lo mejor unas horitas, vale. Pero 19 euros por este juego. Lo veo excesivo. A ver si aparece un Tarr. Hola. Hola. Vale. Ya ha aparecido, ¿no? Vale. O sea, que aparecen no por nada, sino simplemente por... Vale. Va. Mátame. Reviéntame. Hazme el hombre de tu vida. 50. No quiero recuperar vida. 50. No quiero recuperar vida. No desaparezcas, por favor. 50. No quiero recuperar vida. No desaparezcas, por favor. ¿Lol? Si eso me mata, soy, eh. ¿Hola? No puedo morir por... Vale. He sido noqueado. Eh... Lo he dicho. Aquí dejamos el capítulo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Un saludo, chicos. Y hasta el siguiente juego. Y hasta el siguiente juego. No. Sí. No.